Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos la inspiradora vida de Nelson Mandela, un símbolo mundial de lucha por la justicia y la igualdad. Acompáñenos a descubrir su increíble legado y cómo su lucha contra el apartheid cambió el curso de la historia. Comencemos. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Beso, un pequeño poblado en la región del Transkei, en Sudáfrica. Su nacimiento ocurrió en una época de grandes cambios y desafíos para su país. Sudáfrica estaba bajo el dominio colonial británico y la población negra sufría una opresión sistemática. Mandela nació en el seno de la tribu Tembu, que es parte del grupo étnico Oxosa, y fue bautizado con el nombre de Rolilala, un término que en su lengua materna significa tirar de la rama de un árbol o revoltoso. Este nombre parecía predecir el papel que jugaría más adelante en su vida como un inquebrantable luchador contra la injusticia y el apartheid. La familia de Mandela tenía un linaje noble, su bisabuelo había sido un rey Tembu, y su padre, Garla Hanren Pacanisba, fue un jefe local y consejero del monarca tribal. Sin embargo, cuando Mandela tenía nueve años, su padre falleció, lo que llevó a su familia a mudarse a Kunu, un pueblo cercano, donde Mandela pasaría gran parte de su infancia. En Kunu, Mandela vivió una vida sencilla y tradicional, participando en tareas rurales y escuchando las historias de los ancianos de la tribu, lo que forjó en él un profundo sentido de identidad y orgullo cultural. A la edad de siete años, Nausen Mandela comenzó su educación formal en una escuela metodista local. Su maestro, siguiendo la costumbre británica de la época, decidió darle el nombre de Nausen. Esta práctica era común entre los maestros británicos en Sudáfrica durante el dominio colonial, quienes a menudo asignaban nombres cristianos a los niños africanos como parte del proceso de occidentalización y evangelización. Este cambio de nombre reflejaba la influencia cultural y educativa británica en Sudáfrica en ese momento, y se mantuvo como su nombre oficial durante el resto de su vida. Nelson Mandela continuó su educación en la Escuela Metodista de Halton, una institución prestigiosa para jóvenes negros en la región de Fort Beaufort. Este internado era conocido por su estricta disciplina y altos estándares académicos, lo que proporcionó a Mandela una sólida formación tanto en lo académico como en lo moral. Fue aquí donde Mandela, ya conocido por su inteligencia y determinación, comenzó a moldear su carácter y a desarrollar sus habilidades de liderazgo. Nelson Mandela comenzó su incursión en la política mientras estudiaba en la Universidad de Fort Her, una de las pocas instituciones de educación superior para negros en Sudáfrica. En Fort Her, Mandela no sólo se sumergió en sus estudios, sino que también se involucró en la vida política del campus, donde fue elegido para formar parte del consejo estudiantil. Sin embargo, su tiempo en Fort Her fue interrumpido abruptamente cuando participó en una huelga estudiantil en protesta contra las políticas universitarias. Esta acción de resistencia le valió la expulsión, un evento que marcó el inicio de su trayectoria como activista político. Tras su expulsión, Mandela regresó brevemente a su hogar en el Transkey, pero rápidamente decidió mudarse a Juanesburgo en 1941 para evitar un matrimonio arreglado. La vida en Juanesburgo representó un cambio drástico y una oportunidad crucial para Mandela. En esta bulliciosa ciudad, comenzó a trabajar en diversos empleos para mantenerse, incluyendo como vigilante nocturno en una mina y oficinista en un bufete de abogados. Al mismo tiempo, decidió continuar sus estudios de derecho por correspondencia en la Universidad de Sudáfrica, mostrando una gran determinación para avanzar en su educación mientras afrontaba las dificultades de su vida diaria. En Juanesburgo, Mandela conoció a Walter Sisulu, un miembro influyente del Congreso Nacional Africano, ANC. Sisulu se convirtió en mentor y amigo de Mandela, introduciéndolo en los círculos políticos y activistas de la ciudad. Este encuentro fue decisivo para Mandela, ya que, bajo la influencia de Sisulu, se unió formalmente al ANC en 1943. En ese momento, el ANC estaba buscando formas de revitalizarse y adoptar estrategias más efectivas para luchar contra la opresión racial del apartheid. El apartheid fue un régimen de segregación racial y discriminación institucionalizada que se implementó en Sudáfrica desde el 1948, dividiendo a la población en grupos raciales con los blancos gozando de privilegios y derechos, mientras que los negros, mestizos y asiáticos eran marginados y oprimidos. Este sistema afectó todos los aspectos de la vida, despojando a la población negra de su ciudadanía y asignándoles áreas residenciales separadas y muchas veces deplorables. Las leyes del apartheid regulaban el acceso a la educación, la sanidad, el transporte y el empleo, siempre favoreciendo a la minoría blanca y relegando a los no blancos a posiciones inferiores. La brutalidad policial y la represión violenta de cualquier forma de disidencia eran comunes. Reconociendo la necesidad de energizar al ANC con sangre nueva y enfoques más radicales, Mandela, junto con otros jóvenes líderes como Oliver Tambo y Anton Manville, cofundaron la Liga Juvenil del ANC en 1944. La Liga Juvenil se estableció con el objetivo de impulsar un cambio significativo dentro del ANC, promoviendo tácticas más militantes y directas en la lucha contra el apartheid. Mandela y sus compañeros de la Liga Juvenil trabajaron incansablemente para movilizar a los jóvenes sudafricanos y expandir el alcance del movimiento. Durante este periodo, Mandela equilibraba su trabajo como activista con sus empleos cotidianos, lo que no solo reflejaba su dedicación a la causa, sino que también lo conectaba profundamente con las experiencias de los trabajadores negros de Sudáfrica. Su vida como vigilante nocturno y oficinista le proporcionó una perspectiva única sobre las duras realidades de la vida bajo el apartheid, fortaleciendo su compromiso con la lucha por la justicia. En 1952, Nelson Mandela se convirtió en uno de los principales líderes de la campaña de desobediencia civil, organizada por el Congreso Nacional Africano, ANC. Esta campaña fue una respuesta directa a las leyes del apartheid, que imponían una segregación y discriminación sistemática contra la población negra de Sudáfrica. La desobediencia civil, inspirada en los métodos de resistencia no violenta de Mahatma Gandhi, consistía en actos masivos de desobediencia civil donde miles de sudafricanos negros violaban deliberadamente las leyes injustas del apartheid. Mandela, como líder de la campaña, viajó por todo el país organizando protestas y movilizando a la población. Su liderazgo y el éxito inicial de la campaña atrajeron una gran atención tanto a nivel nacional como internacional, resaltando la brutalidad del régimen del apartheid y ganando apoyo para la causa del ANC. Sin embargo, la represión del gobierno sudafricano no se hizo esperar. En 1956, Mandela, junto con otros 155 líderes del ANC, fue arrestado y acusado de traición en lo que se conoció como los juicios por traición. Estos juicios se prolongaron hasta 1961, durante los cuales Mandela y sus coacusados utilizaron la plataforma para denunciar las injusticias del apartheid y defender sus acciones como una lucha legítima por la libertad y la igualdad. Durante el juicio, Mandela mostró una notable resistencia y dignidad, ganando el respeto y la admiración de muchos. Finalmente, en marzo de 1961, el tribunal absolvió a todos los acusados, concluyendo que no había suficiente evidencia para probar que habían planeado un levantamiento violento. Tras su absolución, Mandela y el ANC llegaron a la conclusión de que la lucha no violenta no era suficiente para derribar el sistema del apartheid. En 1961, Mandela cofundó la Lanza de la Nación, la rama armada del ANC. Esta nueva organización adoptó tácticas de sabotaje y guerrilla con el objetivo de infligir daño económico y psicológico al régimen del apartheid sin causar pérdidas humanas innecesarias. Mandela fue nombrado comandante en jefe de la Lanza de la Nación y comenzó a coordinar una serie de ataques contra instalaciones gubernamentales y de infraestructura. Para prepararse mejor para esta nueva fase de la lucha, Mandela viajó en secreto fuera de Sudáfrica para recibir entrenamiento militar. En Argelia y Etiopía, aprendió tácticas de guerrilla y estrategias militares, conocimientos que consideraba esenciales para la lucha armada contra el apartheid. Este entrenamiento fue crucial para el desarrollo de la Lanza de la Nación, ya que le permitió a Mandela aplicar principios militares y tácticos a las operaciones de la organización. El 5 de agosto de 1962, Nelson Mandela fue arrestado mientras viajaba por Sudáfrica bajo el alias de David Matsamey. Este arresto marcó el comienzo de un largo periodo de encarcelamiento que sería central en su vida y en la historia de la lucha contra el sistema. Inicialmente, fue condenado a cinco años de prisión por salir del país sin permiso y por incitar a la huelga. Sin embargo, en 1963, mientras aún estaba en prisión, la policía allanó la sede secreta del ANC en Ribonia, cerca de Juanesburgo, y descubrió documentos que implicaban a Mandela y otros líderes del ANC en una conspiración para derrocar al gobierno mediante la fuerza. Esto llevó al famoso juicio de Ribonia, donde Mandela y sus compañeros fueron juzgados por sabotaje y otros cargos graves. Durante el juicio, que comenzó en octubre de 1963 y concluyó en junio de 1964, Mandela pronunció su famoso discurso desde el banquillo de los acusados, en el que declaró que estaba dispuesto a morir por la causa de la libertad y la igualdad. Este discurso resonó profundamente en Sudáfrica y en todo el mundo, consolidando su estatus como un símbolo de resistencia contra la opresión. El 12 de junio de 1964, Mandela y siete de sus compañeros fueron condenados a cadena perpetua. Mandela fue enviado a la prisión de máxima seguridad en Robben Island, donde se le asignó el número de prisionero 4-6-6-6-4. Este número se convertiría en un símbolo global de su lucha y resistencia. Las condiciones de vida en Robben Island eran extremadamente duras. Mandela y otros prisioneros políticos fueron sometidos a trabajos forzados, picando piedra en una cantera de calorías. Las celdas eran pequeñas y frías, y el régimen carcelario era brutal, diseñado para quebrar el espíritu de los prisioneros. A pesar de esto, Mandela mantuvo una disciplina y fortaleza en quebrantables, utilizando su tiempo en prisión para estudiar y planificar la futura estrategia del ANC. Sabía que la educación y la preparación eran cruciales para el éxito de su causa. En 1982, después de casi dos décadas en Robben Island, Mandela fue trasladado a la prisión de Polsmur en Ciudad del Cabo, y luego a la prisión de Dector Burstow en 1988. Las condiciones en estas prisiones eran mejores que en Robben Island, y Mandela tuvo más oportunidades para interactuar con el mundo exterior. Durante su tiempo en prisión, Mandela también tomó una decisión estratégica importante, aprendió africans, el idioma de sus carceleros y de la elite gobernante de la apartheid. Creía que entender su idioma y cultura le permitiría negociar más eficazmente y encontrar puntos en común con sus adversarios. Mandela usó su conocimiento del africans y su habilidad para comunicarse con sus carceleros para iniciar conversaciones y negociaciones con el gobierno sudafricano. Estas negociaciones, aunque secretas y prolongadas, eventualmente llevaron a su liberación el 11 de febrero de 1990, después de 27 años de encarcelamiento. Este evento histórico fue anunciado por el presidente sudafricano F. W. de Klerk, quien había comenzado a desmantelar el sistema de la apartheid y a iniciar negociaciones para una transición pacífica hacia un gobierno democrático. La liberación de Mandela fue un momento decisivo que marcó el comienzo de una nueva era en Sudáfrica. La caminata de libertad de Mandela, desde la prisión hasta la multitud que lo esperaba, fue transmitida en vivo por televisión y vista por millones de personas en todo el mundo. Este evento capturó la atención global y simbolizó la esperanza y el renacimiento de una nación que había sido dividida por décadas de opresión racial. Una vez liberado, Mandela se dedicó de inmediato a las negociaciones con el gobierno de la apartheid para garantizar una transición pacífica hacia la democracia. Su habilidad para negociar y su disposición a reconciliarse con sus antiguos opresores fueron cruciales para evitar una guerra civil y para establecer las bases de una nueva Sudáfrica. En 1993, Mandela y de Klerk recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para desmantelar el apartheid y establecer una democracia multiracial en Sudáfrica. En 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas en las que todos los ciudadanos, independientemente de su raza, pudieron votar. El Congreso Nacional Africano, ANC, liderado por Mandela, ganó una aplastante victoria y el 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela fue investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. Su presidencia fue un símbolo de esperanza y cambio, marcando el fin de siglos de dominio colonial y décadas de apartheid. Durante su mandato presidencial, Mandela se centró en la reconciliación nacional y en la construcción de una sociedad inclusiva y justa. Estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu, para abordar los crímenes cometidos durante el apartheid y para promover la sanación y la reconciliación entre los sudafricanos. Mandela también trabajó arduamente para mejorar las condiciones de vida de los sudafricanos negros, quienes habían sido marginados y empobrecidos por las políticas del apartheid. Una curiosidad notable de su presidencia es que Mandela donó un tercio de su salario a la Fundación Nelson Mandela Children's Fund, una organización que fundó en 1995 para ayudar a los niños desfavorecidos y mejorar sus condiciones de vida. Este acto reflejaba su compromiso personal con el bienestar de los más vulnerables y su deseo de dejar un legado duradero de compasión y servicio. Nelson Mandela se retiró oficialmente de la vida política en 1999, después de servir como el primer presidente negro de Sudáfrica desde 1994. Aunque Mandela dejó el cargo presidencial, continuó siendo una figura activa e influyente en diversas causas hasta 2004. Durante estos años, dedicó gran parte de su tiempo a promover la paz, la justicia y la educación, tanto en su país como a nivel internacional. Una curiosidad notable de su vida personal es que Mandela se casó tres veces. Su primer matrimonio fue con Adolan Do Comez en 1944, con quien tuvo cuatro hijos antes de divorciarse en 1958. Ese mismo año, se casó con Wendy Marekezelo Mandela, una figura clave en la lucha contra el apartheid, con quien tuvo dos hijas. Sin embargo, debido a las presiones de la vida política y la separación forzada durante los años de encarcelamiento de Mandela, el matrimonio terminó en divorcio en 1996. En 1998, en su 80 aniversario de vida, Mandela se casó con Graka Machel, viuda del presidente mozambiqueño Zamora Machel. Esta unión fue significativa, no solo por su contexto personal, sino también porque simbolizó una conexión entre los movimientos de liberación de Sudáfrica y Mozambique. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013 a la edad de 95 años. Su muerte fue un momento de profunda tristeza y reflexión en todo el mundo. Sudáfrica y la comunidad internacional se unieron para honrar su memoria y celebrar su legado. Durante los días que siguieron a su fallecimiento, se llevaron a cabo numerosas ceremonias y homenajes, destacando su contribución a la humanidad y su papel fundamental en la lucha contra la opresión y la injusticia. Entre los muchos honores póstumos, el Día Internacional de Nelson Mandela, celebrado cada 18 de julio, se estableció en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día invita a personas de todo el mundo a dedicar 67 minutos de su tiempo a ayudar a los demás en reconocimiento de los 67 años que Mandela dedicó a la lucha por los derechos humanos, la justicia social y la paz. El legado de Nelson Mandela es inmenso y multifacético. Su vida es un testimonio de la resistencia, el perdón y la capacidad de transformar una nación. A través de su liderazgo visionario, demostró que es posible superar el odio y la división para construir una sociedad basada en la igualdad y el respeto mutuo. Su legado perdura no solo en los monumentos y homenajes, sino en los corazones y acciones de millones de personas que siguen su ejemplo de compromiso con la dignidad humana y la justicia. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y compartirlo, suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras y educativas. Nos vemos en el próximo video.